Mi casa, está un payaso de la tip web, no, 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 no Mento, afuera, hay, un payaso, se llama Duffy, no, 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 que hago, que hago, que hago ¿Qué hago? ¡No! Está afuera, no, 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 no No, 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 no. No, no dejaré que huelga. ¡No, no! ¡Corre! ¿Qué hago? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Qué hago? ¡No! ¡Estoy solo! ¿Qué hago? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No viene! ¡Seca! ¡Puede ahí arriba! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!